Esto todo oxidado, hay que arreglar esto. Baja. Hello. Amigas, antes de empezar con todo lo que es el video, esto está aquí en la puerta, es de la vez que adornamos, bueno, que yo adorné de Rodolfo, y me dijeron muchas que no pusiera tanto silicón frío, pero me lo dijeron ya cuando había puesto la foto, entonces ahorita está todo así, vean. Si tienen algún tip de cómo quitarlo, Luis dice que con agua, pero no lo he intentado. Pero pues, bueno, ignoremos la puerta un poco. Cerramos porque Pau anda loca que se quiere salir. En este video les voy a estar mostrando por fin el house tour amueblado, amigas, ustedes saben que llevamos como dos o tres house tours, la verdad no recuerdo, pero todos los habíamos hecho en plena mudanza, y pues el primero que hicimos, saben que subimos de muy mala racha, amigas, no teníamos para comprar muebles. Si ven que se cambia la luz es porque Pau está moviendo el aro. Pero bueno, sí les decía que no había hecho el house tour realmente como eso, o sea, mostrándoles como muebles, decoraciones y todo eso. Y ahora ya por fin se los voy a hacer, la verdad estoy muy emocionada por enseñarles. Como les dije en el video, creo que fue el antepasado, ya nada más faltaban algunas decoraciones pequeñas que llegaran de Shane, ya llegaron, ahorita les voy a mostrar todo. Pero igual en este video les quiero mostrar, sí, decir más que nada en dónde compramos las cosas, porque me han estado pregunte y pregunte y pues les voy a aprovechar para mostrarles en este video. También quiero decirles que no va a ser de la casa completa, porque los cuartos se los quiero hacer aparte, o sea, un room tour. Y ya pues va a ser aquí de la parte de abajo. Va a ser plugger también. Bueno, chicas, vamos a empezar. Lo primero que tenemos al entrar la casa después de la puerta es este. Este, chicas, lo compré en Betterwear, el catálogo que estuve promocionándoles algún tiempo. Hay muchas cosas que yo compré de mi cuenta, ya no estamos en colaboración. Pero bueno, este lo compré ahí, está bien bonito, la verdad no sé cuánto costó, como 250. Y la plantita que está aquí arriba la compré en Walmart, pero tampoco recuerdo el precio. Igual creo que como unos 100, no, no pasaba de 200. Pero bueno, este pues lo tenemos aquí al principio. Ahora sí les voy a empezar a enseñar lo que es la sala y todo eso. Obviamente yo sé que la mayoría de ustedes ya conoce la casa a la perfección, amigas, pero en caso de que lleguen personas nuevas, pues esto va a ser más nuevo para ellos, obviamente. Pero bueno, voy a empezar con la sala, amigas. La sala me ha preguntado también muchísimo, la compramos en Coppel, fue la primer compra grande que hicimos para la casa. Ustedes saben que las salitas que teníamos antes, pues no, o sea, tuvimos dos salas nada más. La primera la compramos en un paquete junto con un comedor y costó como 5 mil pesos. Pero, uh, tiene bastante eso, chicas. Después la sala que vieron que estaba toda rasgadita, nos las habían prestado en ese tiempo. Y la sala que tuvimos después, pues también era chiquita, pues ustedes la vieron. La esquina de doble. Ajá, sí. Y luego esta ya fue, como les digo, la más grande que hemos comprado. Y en Coppel estuvo como en... Fue en 16, ¿no? Sí, 14 o 16, no sé. En Coppel creo que nos costó como 16. La neta, cuando la fuimos a comprar, no medimos cómo iba a quedar en la casa, chicas. Y un tiempo estuvimos diciendo a Luis y yo que hubiera estado bien comprar nada más estos dos sillones. Para que el chiquito, pues, quedara como así. Pero bueno, al final compramos los tres. Les digo, ni siquiera pensamos. Pero lo pueden comprar por separado. Después la tele, chicas. La tele... Todas las teles que hemos tenido, las hemos comprado en los empeños. Y la neta está súper bien porque no le sale al precio de una nueva y sale igual de buena. Entonces la compramos en el empeño. ¿En cuánto te salió? En 6 mil, creo. En 6 mil, chicas. En los empeños. Así que busquen sus teles en los empeños. Esta repisa, les había comentado también en el video antepasado, esta repisa la compramos en Home Depot y si no mal recuerdo, costó como 500 y feria. La verdad, no pasaba de 600. La que no recuerdo, el precio es de la chiquita. Pero bueno, esta costó como 500, amigas, en Home Depot. Y luego, aquí están las decoraciones que les decía que iba a llegar, chicas. Como yo les mencioné, no quería algo muy como amontonado en la casa. Quería decoraciones sencillas y esas me parecieron súper bonitas. De hecho, una anécdota chistosa es que se las copié a Alison. A Alison le gusta hacer mucho casitas en un juego que se llama Tocaboca y a Alison se la pasó haciendo casitas ahí. Y una vez me enseñó una que tenía así la tele con dos plantitas colgantes y le dije, se ve muy bonito. Y estuve buscándolas y miren, se ve súper padre. Entonces, de decoraciones aquí en la tele, esto, ah, bueno, las tiras. Estas tiras, las que tiene atrás la tele, la tira de luz LED, también la compré en Shane, amigas. Entonces, les voy a estar dejando... Los iba a enseñar, pero hay un cablerío acá. Sí, es que Luis y yo amontonamos todo para que se viera el menos cableado posible. Más la de Lesbos y esa madre. Y allá la extensión la pusimos de esa manera para que también no se viera tanto cable. Así está en rogado. Pero... Ah, les decía que en pantalla les voy a estar dejando los precios de las decoraciones para que las busquen. Y... Ah, recuerden que tenemos código en Shane para que lo aproveche. Pero bueno, si las tiras y las plantitas... Ay, pincel, este pendejo. Perdón. El tapete, les dije que ya casi no lo usábamos porque no tengo aspiradora para limpiarlo, chicas, y se empolva mucho. Entonces, no sé. Siento que es como un foco de suciedad en la casa, más que nada con los niños y con Pau. Pero ahorita lo puse, pues, para mamonear, la verdad, para que se vea más completa la casa. Pero ahí se lo compré en Amazon, amigas. Luis está moviendo su micrófono, probablemente van a escuchar un pedero. Ah, es que compré micrófono, chicas, porque saben que el audio del celular está fallando. Está mejor, de hecho. Está mejor que... Sí. Es que la otra vez, cuando me fallaba los audios, compraba micrófonos, pero eran con cable y estaba bien difícil y estos son de Bluetooth. Pero bueno, les decía que el tapete lo compré en Amazon, costó como 600 pesos. Y no es lo sucio que está, es que... Sí, es que... Por niños, ¿no? Le hace falta una buena lavada. Pero bueno, el tapete lo compré en Amazon y les digo, costó como 600 pesos más o menos. Las cortinas, pues, las tenemos desde hace mucho, amigas. La neta ya ni me acuerdo cuánto costó. Esta plantita, amigas, la compré cuando íbamos en el departamentito y costó como... Ay, no recuerdo. 400, 600. La compré con una señora en Marketplace de Facebook. Yo he conseguido muchas cosas ahí. Entonces, no tengo como una tienda para darles, pero si buscan, de seguro venden cerca de su casa también. Y bueno, les decía... Ah, ya hablo de acá. Vamos con el comedor, amigas. El comedor no sé ni dónde es, porque ustedes saben que teníamos el otro, pero el otro salieron las sillas muy chafillas, amigas. Se rompieron, se les zafaron tornillos. Así que, pues cambiamos el comedor. Pero este comedor no sé de dónde sea, no sé cuánto cueste, así que este se los debo, amigas. Las plantitas que están ahí en medio son de Coppel también. O no les he dicho nada de Coppel. Ah, no. Ahí voy para allá. Es que el arbolito ese que está aquí en la esquina, chicas, lo compramos en Coppel. Y nos costó como 900 pesos, si mal no recuerdo. Ese sí, la verdad, no me acuerdo el precio. Pero también lo compramos en Coppel. Y miren, acá está lo que les decía que también iba a llegar de Shane. Está muy padre todo. Esta repista también es de Home Depot y esta también, chicas, pero esta no recuerdo el precio. Pero pues, obviamente... Como la mitad, casi 300. 300. Sí, pues obviamente está más barata que la más grande. Pero bueno, miren, allá, si quieres grabar ya desde esas decoraciones. Estas decoraciones son las que llegaron de Shane. Las hojitas así de Pampas son de Shane. El florerito negro es de Shane. Ese cuadro que está agarrando Luis es de Walmart, amigas. La cabecita que sigue después la verdad no la compramos nosotros, se la regalaron a Luis. Ya. Y Alex la vio y dijo, a lo mejor se ve bonita ahí, mami. Y la pusimos y sí quedó bien. El legua, el legua. El legua. No sé qué sea, pero bueno. La plantita es el cactus, lo compré en Walmart y la cabecita que sigue, chicas, es de Shane. Después, en la repisa de acá arriba, Me alcanzó. El pajarito es de Shane. Ah, todo. Todo lo de aquí es de Shane, amigas. El pajarito, la cabecita esta y, ay, miren, esta es una lámpara. Míjense. Ahí está. Está bien padre. Esta también es de Shane. Les voy a estar dejando los precios de los de Shane todos aquí. Los que compré en Walmart, la de esta ya ni siquiera me acuerdo cuánto cuestan. Pero pues igual, yo creo que de 200 no pasaba. Pero bueno, así es como quedó la decoración de aquí, chicas. Como les repito, no quería como amontonar mucho y siento que así se ve súper bien. Antes teníamos espejos, pero como saben, uno se quiebró. Entonces ya no los quise volver a comprar ni instalar ni nada porque imagínense que se vuelva a caer o algo. Entonces me fui más por las repisas que ya les tenía ganas desde hace mucho. De hecho, estaba busque y busque repisas, pero hasta ahorita se me hizo. Entonces, bueno, sí. Y escogías por hospedas también. Nada más. Llegué a comprar una y a Luis nunca le gustó la que tenía abajo de la tele en el departamento. Una pinche caja de zapatos. Bueno, este ya les dije que es de Coppel. Las cortinas también las compré en Marketplace, chicas. Después tenemos, pues en la cocina, la verdad casi no cambió nada, pero a ver si es grábala desde acá. La cocina está casi igual, chicas, pero igual la cocina es una parte de la casa que me gusta mucho, sobre todo porque curiosamente combinó. O sea, neta, no nos pusimos de acuerdo, pero todo combinó. No, miren, el micro, la estufa, el refri combinan súper bien por lo gris. Las manos, las manos. No, hombre, esa cosa la hemos limpiado un chingo de veces y les cuento que Pau vuelve y vuelve a marcar sus manitas. Ahí va, ahí va. ¿El micro de dónde era? Pues que no sé, el micro, estufa y refri lo pueden conseguir en muchos lados, pero de decoración. Esto nos mandaron a comprar una vez unas teles y venía el regalo. Sí, pero ¿en dónde? En el Lake Chili. Lake Chili. Bueno, ahí va, Alice, ¿se acuerdan que tenía una mesita de centro en la sala? Ya de plano se fue, chicas, porque esta niña se trepa en todo. A la macetita esa que está agarrando Pau también la compré en Walmart. Walmart hay buenos, bueno, depende del Walmart. Sí, pero sí hay muchas decoraciones. La plantita esta que está bien aquí en la cocina también es de Coppel. Compré varias decoraciones en Coppel y en Walmart. Eso es de Betelwein. Sí, no, es de jabón, creo. Es de jabón. Sí. Que, pues de aquí ya es todo, amigas. No sé si se ha notado, o sea, si le han puesto atención más bien, pero yo siempre he sido de tener la cocina así, o sea, sin nada. Y aquí me gustó mucho, de hecho, cuando buscábamos casas, si Luis me decía que la casa no tenía cocinita, le decía que de plano no, porque, ay, güey. No. No, dámela. ¿Qué está? Ven, Ah, no, ya, siempre. ¿Qué querías cocinita a huevo? Sí, yo le decía, Luis tiene cocinita, a mí ya no, le digo no, entonces no, porque la única vez que estuvimos en la casa sin cocinita, no, hombre, era un pedo. Pero que el pinche chino es que también estaba buscando casas con cocinitas. Sí, pero es que si no hay cocinita, no manches. Como si en ese tiempo hubiéramos tenido muchos platos, teníamos como dos. Y la despensa era lo mismo, era un huevo y chachichas. Oigan, y luego cuando nos cambiamos para acá, a mí me gustó mucho las fotos que me mandó Luis porque me mandó todas las gavetitas que tiene la cocinita y yo quedé fascinada con los espacios para poder tener todo. La campana no es de nosotros, estaba aquí. Ah, con toda la cocinita. Ay, miren, falta el 3 de los. No, es que así es la moda y ahora. Para calcularle tú. Sí, pues el techo es el 12. Oigan, es que cuando pintamos, pues obviamente los quitamos y los niños perdieron varios números. Alex perdió el 7 y Alesa perdió varios de los unos, creo, de los unos y ya no pude hacerlo. Entonces, estaba pensando en comprar otro igual o Luis dice que un reloj normal. Entonces, pues ya después lo vamos a arreglar. Pues en las cocinitas, si han visto todos los videos que hay o si no los han visto, búsquenos. Tengo, ¡bájate! Si no han visto, vayan a buscar los videos que tengo. Tengo como 30 mil videos organizando la despensa para que sepan cómo organizamos aquí. Pero bueno, básicamente en todas estas gavetas hay despensa y luego en estos cajones abajo tengo creo que electrodomésticos y este cajón es de los tesoros, chicas. Este cajón siempre termina desmadrado. Lo limpiamos 30 mil veces y vuelve a estar así porque los niños meten de todo, Luis también, yo también. Mira, aquí son de este, bueno. Hace poquito lo limpie, por eso se ve más o menos despejado, pero siempre termina hecho un desmizer este cajón. En el de acá pues hay cubiertos y en los de abajo hay tapas, todo lo que son tapas y eso de las de estas y hasta abajo hay como cositas igual así súper random y este guardo todo, chicas, les digo, no me gusta que se vea nada. Mira, la planta va a ser no lo ponemos ahí. Les digo que guardo todo porque no me gusta que se vea nada aquí y de hecho es algo que me decía mucho mi mamá, me chuleaba mucho mi mamá cuando venía, que me decía que le gustaba cómo tenía todo así guardado porque necesidad, ustedes han visto, o a lo mejor también tienen familia que tienen todo aquí, miren, así, pum, 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 toda afuera. Y a mí no me gusta cómo se ve ni siquiera la licuadora y eso que sí combina. Lo único que me hace ruido ahorita aquí es la carrita rosa pero la tengo afuera porque como está haciendo, bueno, ahorita ya no, pues estaba haciendo medio fresco, no la metí al refri pero no crees que sí se vea bien, no sé, la licuadora, sí, no es que no. Es que no sé, o sea, si combina porque está con la tostadora. Tal vez, antes nada más tenía afuera la freidora de aire porque estaba muy grande, no cabía, no cabía, pero la vendí, chicas, porque nunca la usamos, está muy... más por moda. Sí, yo creí que la iba a usar más pero es que se tarda mucho en hacer las cosas, pero bueno, sí, ahí arriba tenemos, ahí ha guardado todo como lo de papeles, las lustrinas, contact, sí, todo así y luego en las gavetitas de aquí pues tengo todo lo que son trastes, de hecho muchas chicas cuando llegamos aquí a la casa me decían que era al revés, que aquí iba la despensa y que allá iban los trastes, pero a mí se me acomoda mejor así y en las de aquí abajo tenemos juguetes para no estar subiendo cada rato por ellos, aquí tenemos los que más usan, los niños, los juguetes que más usan, pero bueno, eso es los que les voy a enseñar ahorita amigas, no les voy a enseñar el patio porque la verdad en el patio no hemos hecho nada, pero si es algo que queremos hacer con el tiempo vamos como de secciones, ¿saben? Ahorita fue primero la casa, después nos fuimos con el cuarto de los niños que también ya lo van a ver próximamente, después nos fuimos a nuestro cuarto que todavía sigue en proceso y después de eso y después de eso pues ya va a ir el patio, los baños y ¿qué más? Nada más, ¿no? Nada más. El balcón, pero no creo que hagamos muchas cosas en el balcón. O sea, que son unas mecedoras, pero igual ya lo van a ver en otros videos, ahorita más que nada quería mostrarles pues lo que es la planta de abajo. ¿Cuál es esa? Pendeja. Amor, está grabando esta madre y lleva 16 minutos. Les iba a decir que las sillitas esas tampoco sé de dónde son, amigas, pero antes teníamos otras y luego los cambiamos por esos que son todos negros. De hecho, falta uno, pero está arriba. Lo estaba usando para pintar, para pintar arriba. Creo que son de Home Depot. ¿De Home Depot? Sí. Lo que tenemos aquí, chicas, como está ahorita la casa, o sea, sí nos gusta, lo hicimos totalmente a nuestro gusto y estoy muy feliz por haber logrado esto después de cómo estuvimos tanto tiempo, pero obviamente sí nos adaptamos a que la casa es rentada, chicas. O sea, porque también había muchas chicas que me decían Jenny, pon para andar en las escaleras y todo, pero o sea, son cosas que tendrían que correr por nuestra cuenta porque no creo que el dueño quiera y aparte pues se tendría que quedar aquí porque no creo encontrar una casa con exactamente las mismas medidas, ¿saben? Entonces, les digo, nos adaptamos a cómo es la casa aquí, pero la neta ya en un futuro que logremos tener nuestra casita y todo, sí me la imagino muy diferente, muy diferente a lo que están viendo ahorita, pero bueno, pues por lo pronto estamos viviendo aquí, chicas, porque luego también como me joden de que es, ¿qué es tu casa? ¿Qué no sé qué? Pues no es mi casa, chicas, pero yo estoy pagando y estamos viviendo aquí y es nuestra por en lo que la estemos pagando, así que... Sí, queremos estar cómodos, todos estos son gustos, es para estar cómodos. Sí, o sea, mientras estemos pagando la renta, es nuestra casa. Porque al final de cuentas todo esto se va con nosotros. Sí, sí. Bueno, menos la... Todavía mente va, pero todo, todo se va. Sí, o sea, y no puedo... ¿La qué? Ah, la pintura, sí. Sí, pero bueno, es algo que, como dice Luis, queríamos estar cómodos, porque es algo que no iba a correr el dueño con la cuenta, chicas, ya que cuando llegamos él había recién pintado, pero el color que había pintado el dueño no me había gustado, era como un rosita raro, melón, sí. Entonces, pues sí, ya cuando tengamos nuestra casa, que, no sé, en algún futuro, amigas, pues ya será muy diferente a lo que están viendo ahorita, pero bueno, así ya como quedó ahorita, la neta me gusta mucho. También me decían que pusiera otras cortinas o algo así, blancas, pero siento que no quedaría porque todo está en negro y el contraste que hace ahí las cortinas negras y acá también, siento que se ven súper bien. Salud. Por cierto. Entonces, pues sí ya, ya este, así va a quedar la casa, no le voy a meter más cosas, siento que así ya se ve súper bien. Ya más adelante, de hecho, yo creo que va a ser el siguiente video que van a ver el del cuarto de los niños porque ya también está terminado. Las mismas decoraciones que me llegaron con esas para el cuarto de los niños también llegaron, que igual eran poquitas, amigas, pero ya está. Y bueno, pues espero que les haya gustado mucho este video, amigas. obviamente forman parte de esto porque hay algunas cosas que yo compré, pero también me dicen mucho de que yo mantengo la casa, chicas, de que yo la levanto, pues no, chicas, obviamente mi ingreso no, yo no podría con mi ingreso hacer todo esto, ¿saben? Entonces, obviamente también es Luis, pero bueno, les quería agradecer como quieran. Les quería agradecer como quieran, amigas, porque sí, hay algunas cositas que con su ayuda yo compré con el dinero que me paga YouTube y bueno, pues nada, agradecerles por eso. Bueno, ya tengo la garganta súper seca porque ya hablé un chingo. Espero que les haya gustado muchísimo este video, amigas, ya saben, suscríbanse, denle like, suscríbanse, activan la campanita y bueno, pues nos vemos en el próximo. Bye, bye. Pueden ser raza. Hasta la vez.